Desde luego no vamos a ir por el camino del Partido Socialista, ni vamos a permitir que se nos imponga obligatoriamente, que se nos imponga forzosa e inconstitucionalmente el socialismo fiscal. Por eso ayer llevamos al Tribunal Constitucional el mayor atropello que se ha cometido nunca contra las competencias de esta comunidad autónoma en materia fiscal y tributaria. Y se ha cumplido la obsesión que tenían los socialistas, que es que ya que no ganamos las elecciones nunca ni las vamos a ganar, vamos a hacerlo forzosamente para que todo el mundo tenga que ser socialista.